El pelotero cubano Raúl González, habitual integrante de los equipos Cuba de béisbol en los últimos años, ha dado un giro inesperado en su vida al solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La noticia fue confirmada por el reportero deportivo Yacel Porto, quien informó en sus redes sociales sobre la decisión del infielder avileño de romper con el béisbol cubano y buscar un nuevo comienzo en el extranjero. Según las declaraciones de Porto, Raúl González tomó esta decisión tras quedar fuera de la convocatoria del equipo cubano que participará en el torneo Premier 12. Esto habría sido un factor determinante en su elección de abandonar el régimen deportivo de Cuba y buscar mejores oportunidades en otro país. Me confirman fuentes serias y cercanas al tema que el destacado pelotero Raúl González decidió romper con el béisbol cubano y buscar un nuevo país de residencia, escribió Porto en su perfil de Facebook. Raúl González se presentó ante las autoridades fronterizas de Estados Unidos con la intención de ingresar al país tras llegar a Canadá, gracias a un visado que había obtenido previamente. El pelotero había viajado al país norteamericano para jugar en la Inter-County Baseball League, EBL, una liga de béisbol canadiense que reúne a exjugadores de las grandes ligas y a destacados peloteros universitarios. González participaba en la liga bajo el auspicio de la Federación Cubana de Béisbol y había tenido un rendimiento notable con las Panteras de Kitchener, su equipo en la pasada temporada. En este momento, Raúl González se encuentra bajo un proceso de investigación por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes determinarán su estatus legal en el país. Este proceso podría resultar en la concesión de asilo o en otra forma de protección migratoria, dependiendo de las circunstancias de su caso y de los argumentos que presente ante las autoridades. González, quien debutó en 2006 en las Series Nacionales de Cuba con el equipo de los Tigres de Ciego de Ávila, ha sido una figura clave en el béisbol cubano durante casi dos décadas. A lo largo de su carrera, participó en 19 campeonatos de la Serie Nacional, destacándose por su consistencia y versatilidad en el campo. Además, fue convocado en múltiples ocasiones para representar a Cuba en torneos internacionales, incluyendo eventos celebrados en Estados Unidos, lo que le permitió adquirir experiencia en diferentes escenarios del béisbol mundial. La decisión de Raúl González de abandonar Cuba y solicitar asilo en Estados Unidos es un reflejo de la creciente ola de peloteros cubanos que buscan escapar de las limitaciones impuestas por el régimen deportivo de la isla. En los últimos años, varios jugadores cubanos de alto perfil han tomado decisiones similares, buscando mejores condiciones laborales y de vida en el extranjero. Esta tendencia ha debilitado gradualmente la calidad de los equipos de béisbol de Cuba, que en otros tiempos dominaban el panorama internacional. El hecho de que Raúl González tuviera la oportunidad de jugar en la liga canadiense gracias a su visado facilitado por la Federación Cubana, pero finalmente optara por solicitar asilo, evidencia las tensiones que muchos deportistas cubanos se enfrentan al balancear sus carreras profesionales con las restricciones impuestas por el gobierno de la isla. En este sentido, su historia es solo una más en una larga lista de talentos cubanos que han optado por romper con el sistema y buscar un futuro en tierras extranjeras.